¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Nos estamos acostumbrando, dejándonos acostumbrar, a que decidan por nosotros, a que decidan dónde tienen que ir nuestros hijos al colegio, cómo se tienen que educar, cuál tiene que ser la línea que les tienen que inculcar. Nos estamos acostumbrando a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer con nuestras propiedades, con nuestras viviendas, con nuestro destino, con nuestras vacaciones. Nos hemos ido acostumbrando, y a marchas aceleradas mucho más durante esta pandemia, nos hemos dejado llevar por las decisiones del Gobierno, que ha aprovechado, además, para hacer de nosotros todavía unos títeres más manejados. Nos estamos acostumbrando a que el Gobierno haga uso de las leyes y del derecho para hacer que aquellos que son propietarios de viviendas no puedan hacer un uso legítimo de sus viviendas y de que los vecinos no puedan reclamar dignamente la seguridad de sus barrios. Nos estamos acostumbrando a no protestar demasiado, pero creo que es el momento de que rompamos esa burbuja de cristal y empecemos a hablar claro. Hoy lo vamos a hacer aquí, en este programa Alicante Actualidad. Vamos a hablar de ocupación ilegal y en la segunda parte hablaremos también de educación. Dos temas puntillosos. Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hay personas que con los ahorros de su vida, con el trabajo y el esfuerzo de toda su vida, se han conseguido una segunda vivienda. Compraron un apartamento en la playa o una vivienda en otro lugar de la ciudad, con la idea de dejarla a sus hijos o simplemente pensando que podrían en el futuro tener esa vivienda como una fuente de ingresos más para una jubilación más relajada. Pero llega el Gobierno y permite que las personas que entran con una patada en la puerta de las viviendas no se vayan. Hay una moratoria ahora mismo que les permite vivir tranquilamente a aquellos que ocuparon viviendas sin tener que pagar absolutamente nada. Y cuando acabe esta moratoria seguro que inventarán otras triquiñuelas para hacerle la vida imposible a las personas que son propietarias de las viviendas ocupadas. Alicante es una de las ciudades donde esta situación preocupa. El barrio Juan XXIII de Alicante es una de las zonas de España más ocupadas, ocupadas ilegalmente en este tipo de viviendas. Y esto está generando en los vecinos una gran cantidad de molestias. De esto vamos a hablar en el programa de hoy, en esta primera parte. Y para eso tenemos en la mesa a Mario Hortolá, concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Mario? Gracias, bienvenido. Muy buenas, Andrés. Gracias a vosotros. Gracias por aguantar con la mascarilla puesta. Ya te la puedes quitar, Mario. Muchas gracias. Por cierto, muy bonita la bandera de España que llevas ahí en la... Siempre hay que llevar una bandera de España. Mario, este es... a ver, es un problema del que se habla en toda España, pero en Alicante particularmente hay un problema de ocupación, Mario. Por supuesto, hay un problema de educación, nos lo están trasladando las familias de los barrios. Hoy tenemos aquí también a Celia. Juan XXIII, Virgen del Remedio, Mil Viviendas, más abajo incluso Barrio San Antón, Carolinas Bajas. Hay un problema en Alicante con la ocupación ilegal y no solo afecta, que es un derecho fundamental, el derecho a la propiedad, afecta al propio propietario, sino que además está poniendo en jaque la seguridad de barrios enteros, barrios donde hasta hace unos pocos años las familias podían salir seguras a pasear por sus calles con sus niños y ahora no. Ahora estamos hablando de que hay muchos barrios donde a determinadas horas, sobre todo en invierno, a partir de las seis y media de la tarde, a nosotros nos transmiten que les da incluso miedo. Esto parece ya, como bien has dicho al principio, parece que nos hemos acostumbrado, pero realmente hay familias alicantinas que no pueden salir seguras a las calles donde han crecido. Y es ese perfil que nos están haciendo, intentando hacer creer, el perfil de una familia que lo ha perdido todo, necesitada, que necesita un hogar, que entra a una vivienda con sus hijos para poder cobijarse, ¿ese es el perfil de la ocupación que hay en Alicante? Pues mira, hay de todo, pero mayormente no. No ese es el perfil. Estamos hablando de que en Alicante hay instaladas también, así nos lo han tratado desde la Policía Nacional, hay instaladas una serie de mafias que lo que hacen es dar una patada a una puerta, se meten ilegalmente y luego ese piso lo alquilan o lo venden, de manera ilegal, por supuesto, estafando también a otras personas, pero son mafias, es una actividad organizada, de delincuencia organizada y realmente el perfil que quieren hacer ver es como otros tantos temas, es la propaganda progre que nos está haciendo tragar a costa de la seguridad de nuestra gente, de nuestros vecinos. Esa situación que dibuja Mario Ortolá, de las mafias que se hacen con edificios enteros y que hacen la vida imposible a aquellas pocas personas o familias que al final quedan viviendo en esa zona, está generando graves problemas de convivencia en el barrio. Bien lo sabe Celia Campelo, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Juan XXIII. Celia, ¿qué tal? Muchas gracias por haber aguantado con la mascarilla, te la puedes quitar. ¿Cuáles son los problemas que estamos comentando que pueden generar? Pues los problemas son que hay gente mayor que no sale ni a comprar el pan por miedo de que sale a comprar el pan y cuando llega a su casa ya no puede entrar. Tenemos un noventa y pico por ciento de ocupación ilegal. ¿Un noventa y cinco por ciento? Como mínimo. Eso en Juan XXIII. En Juan XXIII. Y estamos... Yo y mi hija trabaja a salario de la fía y vamos a recogerla. Juan XXIII es un barrio de Alicante, obrero, de familias humildes, siempre lo ha sido, familias trabajadoras, con recursos muy limitados, es verdad, son familias las que viven allí, pero familias honradas desde siempre, las que habéis vivido en Juan XXIII. De un tiempo a esta parte se asocia Juan XXIII con delincuencia, con tráfico de drogas, con estas cosas. Chulo has dicho. Drogas y pagar y vender. Ahora mismo no es un barrio humilde porque tú vas por bajar la cuesta de Basmingó y un coche de dos o tres mil euros no ves. Todos coches de alta gama porque como se han acostumbrado a vivir sin trabajar y piden una ayuda y se la dan y piden otra ayuda y se la dan. Yo sé de quién está cobrando tres ayudas. Tres. La valenciana, la otra que da al gobierno y una de emergencia porque no llegan a fin de mes. Y luego viviendo en ocupación ilegal. Y luego en ocupación ilegal. Vamos a conocer un poco más sobre este asunto. María Fortunio nos habla de cómo está la situación en Juan XXIII y nos ofrece algún testimonio. María. La ocupación ilegal es uno de los principales problemas que genera conflicto y malestar. Algo que bien saben los vecinos del barrio Juan XXIII, una de las zonas con más edificios ocupados de toda España. Muchas de estas viviendas son negocio de mafias que incluso realquilan o venden estas viviendas por precios que llegan a los 3.000 euros. En Alicantra Actualidad hoy hemos ido al barrio Juan XXIII y hemos hablado con los vecinos para conocer cuáles son los principales problemas de vivir en uno de los barrios más ocupados de toda España. Mi padre falleció hace 9 años y se metieron de ocupar. Y hasta ahora, pues, Corby me avisó que tenía la vivienda en propiedad. Yo no hice mucho caso, la verdad, pero me avisaron y estoy en trama con juicios y ellos están ya para sacarlos, supuestamente. Pero llevo así ya un año y pico. Quiero denunciar porque ha subido mi mujer mientras que yo estaba fuera trabajando. Ha sufrido un atropello. Le han querido sacar de la casa los ocupas. A plan de balazos casi mueren mi mujer y mi hijo. Le han puesto el cuchillo aquí. Entonces se ha cumplido, se ha ido a juicio, todo eso. Lo han arrestado y le han vuelto a soltar. Por esas razones nosotros necesitamos apoyo del gobierno para que esto se acabe de los ocupas ya. Ya no queremos ya. Mario, ¿qué puede hacer una persona o una familia cuando le ocupan una vivienda? Como esta chica que estábamos diciendo que falleció su padre, ella heredó la casa y no ha podido entrar a vivir con sus hijos porque la tiene ocupada. Pues, mira Andrés, gracias a las leyes que tenemos en este país, gracias a partidos como el Partido Popular, el Partido Socialista, que después de 40 años no han hecho nada para proteger a los propietarios, lamentablemente una familia prácticamente no puede hacer nada. Puede interponer una demanda, solicitar un desahucio, pero eso son meses, más de un año de espera y mientras tanto, ¿quién le costea a esa familia un techo? Porque si están viviendo, por ejemplo, hablamos de Alicante, están viviendo en Alicante, pero no tienen ningún familiar, ningún amigo que pueda facilitarles un techo, ¿quién les da cobijo? No, familias que han sudado sangre trabajando para poder pagar esa vivienda y su propio gobierno le ha dado la espalda porque prefiere favorecer a los delincuentes antes que a las familias trabajadoras. ¿Cómo se debe actuar en Juan XXIII? Habéis estado tú, tu compañero Pepe Bonet, algunos diputados autonómicos, estuvimos juntos en el barrio para conocer de primera mano esos testimonios. ¿Qué conclusiones has sacado y cuáles crees tú que deben ser las medidas que hay que tomar ahí? Pues mira, estamos hablando de un tema que afecta a nivel nacional y es un tema que tienen que intervenir todas las administraciones públicas. Desde el Estado central, reformar las leyes, desde VOC nosotros lo que decimos es que en menos de 24 horas uno ocupa, hay que darle literalmente una patada en el culo y sacarlo de la casa para poder devolverle esa vivienda a la familia que es propietaria. La Generalitat Valenciana en este caso también tiene que poner mucho de su parte porque estamos hablando en la mayoría de casos que son viviendas públicas con ningún tipo de control, viviendas de la propia Generalitat, sin ningún tipo de control, tienen ocupas metidas durante años y no hacen nada. Son casas que hemos pagado también con los impuestos, se han pagado con los impuestos de los trabajadores y a nivel municipal nosotros reiteramos desde hace, prácticamente desde que entramos en el consistorio. Hay un retén de la policía local en plena cuesta de Bambingot y lo que nosotros decimos es que ese retén se convierta en una auténtica comisaría de distrito y sirva de base para una policía de barrio que dé servicio a toda la zona norte, muy especialmente a las zonas más afectadas como la cuesta de Juan XXIII. ¿La policía local puede hacer algo? Estás hablando de un retén de la policía local, que es el que está allí. ¿La policía local puede hacer algo? Ni siquiera la nacional puede hacer con las leyes que tenemos. Pero sí que se echa en falta por parte de los vecinos y por parte de muchos comerciantes la figura que teníamos antes, hace años, de la policía local de barrio. Obviamente la policía local, y tanto la policía local como la policía nacional, cuanto más presencia policial haya en un barrio, menos delincuencia, menos ocupación. Disuade un poco. Es un efecto disuasorio, que lo que no puede ser es que de ese retén de la policía local salgan las unidades del Goy y se bajen directamente al centro. Cuando tenemos en el Goy y en el resto de la policía local grandísimos profesionales que estarían encantados de pasear los barrios, de conocer a su gente, de lidiar con los problemas cotidianos de las familias. Y realmente no sabemos por qué ni este equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, ni el tripartito, ni los anteriores del Partido Popular, han hecho nada para restablecer esa policía de barrio tan necesaria, porque así nos lo demandan los vecinos y los comerciantes, por seguridad de sus vidas cotidianas. Celia, el tejido asociativo allí continúa, seguís con las asociaciones para determinados asuntos que necesitan los vecinos, y este sin duda es uno muy importante, del que yo creo que se hablará, hablaréis todos los días allí. Pues sí. ¿Qué necesitáis? ¿Cuál es la evaluación que vosotros hacéis sobre qué necesitáis para que se revierta esta situación? Pues necesitamos seguridad, que no tenemos. Necesitamos que el ayuntamiento me da mano en Juan XXIII. Tenemos unas aceras en una cuesta así, que tienen más de 30 años puestas las baldosas, lo comprobó el señor alcalde de Alicante que tenemos ahora, que son pistas de patinaje. Una policía local que no está, un local que tiene policía local que se le cedió, lo cedieron nuestro, de nuestro barrio, única y exclusivamente pa' policía local. Que todos los locales que tiene el ayuntamiento de Alicante son nuestros, se cedieron pa' cosas pa'l barrio. Lo que era el racó, ahora el señor Toño Peral se lo ha dado a Antonio Colomina de Raquena. No me parece mal que le den un local, pero sí es pa' ayudar a la gente de Juan XXIII también. Y como él me dijo a mí, es un local mío, no, perdona, es un local nuestro, de los vecinos nuestros. ¿Estás hablando de abandono y de jadez por parte del ayuntamiento? Nos han cerrado la biblioteca, el centro Convidencia está cerrado, el aula de cultura lleva como cuatro años cerrada. Pero Celia, esto quien nos esté escuchando dirá, no encuentro los motivos por los que el ayuntamiento tenga intención de perjudicar a los vecinos de esa zona. No lo sé, yo sí que lo encuentro. Yo creo que el ayuntamiento lo que quiere es que los vecinos que estamos legales salgamos por pies. Y ahí ellos hacer, pues no sé, no sé lo que querrán hacer. Pero tirarlos, una vez que nos tiren a los propietarios, pues tirar a los ocupas. Y eso, tirarlo... Esa es la sensación que tenéis los vecinos. Eso es la sensación, sí. Es triste eso, ¿no, Mario? Es muy triste, pero... Pues igual que hicieron con Montoto y con el parque en Santo. Yo, mi sensación es esa. Nos comen las ratas. No podan árboles. Que hay sitios que yo soy pequeñita y tengo... Yo para entrar a mi casa me tengo que agachar. ¿Vale? Y soy chiquitilla. Come la mierda. Ratas como conejos, ya te digo ayer, una serpiente. Así por delante de mi casa, así de gorda. Hace 15 días se llevó, no sé si se la llevó o la mataron. Pero había tres policías locales y dos vecinos de la calle. Se llevaron dos. O mataron dos. Es que tenemos aquí a una vecina, a una presentación de vecinos. Poco más se puede añadir. Realmente hay un plano oculto. Nosotros lo denunciamos desde Gox. Es el ir contra las familias para quitarles todo lo que tienen. Y en este caso lo más básico para una familia, para el núcleo familiar, es tener un techo. Y los están echando realmente. Están convirtiendo los barrios, que hasta ahora han sido barrios de trabajadores, en barrios prácticamente inhabitables. Donde, como ha dicho Celia, hay gente que tiene miedo a bajar a por el pan. Porque es que en cuestión de una hora te entran, te ocupan la casa, te cambian la cerradura. Incluso en poco más de dos horas te domicilan un recibo y ya cuenta como domicilio a efectos de morada, de prueba. Entonces, el plan de todos los partidos, porque realmente lo que nosotros decimos es que esto es un plan para quitarnos absolutamente todo a los españoles. Ya lo dicen la ONU y el foro de Davos, ¿no? Dentro de diez años, en la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Vivirás de alquiler, no tendrás hijos, ten mejor un perro, no tengas barrios en los que pasear, ves de tu casa al trabajo y ahora, si puede ser, mejor no salgas ni siquiera de tu casa, haz todo de manera telemática. Nos quieren encerrados y como has dicho al inicio del programa, nos han tratado como un auténtico rebaño y nos siguen tratando como un auténtico rebaño. Nos dicen cómo tenemos que vivir, nos dicen gente trabajadora que tiene que comprarse un coche eléctrico de 40.000 euros porque el diésel contamina y además te subimos los impuestos para que no puedas seguir sosteniendo tu coche diésel para llevar a tus hijos al colegio o al trabajo. Así estamos, Andrés. Por tanto, dices que todo esto forma parte de un cambio de hábitos que se está teledirigiendo desde la propia política. Y vamos a conocer qué es lo que genera esto, cuáles son los problemas, algunos de los que ya hemos comentado en esta mesa, pero como estuvimos en Juan XXIII con las cámaras de 12TV de este programa Alicante Actualidad, con los vecinos, allí también, in situ, a pie de calle, nos hablaron de esta situación. Hay una mafia de ocupas que ronda por el barrio ocupando pisos. Se identifican los pisos que están vacíos y entran los pisos. Y si hace falta, enganchan la luz. Y ya luego, alquilen esos pisos y a veces los venden los pisos entre ellos. Y ese es el primer actor en ese asunto. Luego hay un segundo actor, que son gente absorpando la asociación de vecinos, haciéndose pasar por la asociación de vecinos, manipulando a los vecinos, diciendo, a veces parece que están pidiendo dinero para hacerla a las calles y haciendo sus propias actuaciones, pero no tienen ninguna asociación de vecinos y no están constituidas. Unos técnicos de ayuntamiento, no sé, parece que están jugando un papel en esto. No está seguro, pero tenemos testigos que había una técnica de Plaza Árgel que ha presentado a vecinos una persona absorpando la asociación de vecinos como si fuera asociación de vecinos. Bueno, luego hay líos entre los propios colectivos vecinales en la zona. Aquí yo desmiento a Colby, yo no me hablo con Colby. No quiero que hablamos del debate tan específico sobre esto. Él fue el que fue pidiendo el dinero por comunidades a 440 euros. Por comunidad, no por calle. Porque sabéis, está en Ronda Melilla, él es de Ronda Melilla, ¿vale? Eso no es verdad. Ningún vecino fue pidiendo el dinero. Con una trabajadora social que había allí se hizo una asociación de vecinos. Bueno, quiero decir, Celia, que... Y todo eso no tiene nada. En definitiva, esto lo que... Y los enganches de la luz, que no lo hemos dicho. Lo que muestra esto es que también hay líos entre los propios vecinos. Algunos que han montado un colectivo por una parte, otros por otra. En esta situación en la que, bueno, como se dice, un revuelo del río, ¿no? Pues parece que cuando tú desestructuras un barrio entero, pues siempre salen estos pequeños rifirrajes. Yo conozco, por ejemplo, a Celia, que lleva muchísimos años trabajando, peleando por su barrio, contra todo y contra todos, sin tener miedo absolutamente a nada, bajo amenazas. Y ese es el espíritu que tienen que tener los vecinos de Juan XXIII. Porque tienen que contar con que hasta hoy nadie ha defendido su barrio en las instituciones. Han sido ellos los que han defendido su propio barrio. Pero claro, cuando los delincuentes tienen más derechos que los propietarios, es cuando no pueden hacer nada para recuperar la tranquilidad y la seguridad en sus calles. Y en eso estamos. La gente tiene que elegir entre si tienen que tener más derechos y más libertades los propietarios legales que han pagado su casa con su trabajo y pagan impuestos, o los delincuentes que se enriquecen y mucho a costa de usurpar la propiedad de los demás. Estabas diciendo, Celia, el enganche de la luz. Ahí estuvimos viendo en algunos edificios, nos llegaron a decir, cuando estábamos allí, Mario, que había fincas con 20 viviendas o 20 y pico viviendas, donde solamente había dos o tres. 16 máximas. A ver, hace no llega un mes, justo enfrente de mi casa, el pasaje de enfrente, hay una bomba, da una explosión, se va la luz. Vino Iberdrola y cortó todos los cables, por los enganches ilegales. En vez de dar la explosión arriba que dio en la terraza, si la da dentro, ¿qué hubiera pasado? Hubieran salido todos ardiendo. Una desgracia. Porque el cuartito de los contadores, en la cuesta en casi todos, está bajo. Yo vivo en un sótano también, yo bajo escaleras para entrar a mi casa, pero ahí ronda con mi cocina, el cuarto de los contadores, ¿vale? Ventilación no tiene casi, ahí los contadores están metidos con una puerta, si eso de ahí, la puerta que tienen es de madera, hubiéramos salido ardiendo todos. Estamos viendo por ahí algunos enganches, algunos contadores, un poco de todo eso. Quiere decir que en una finca donde hay 16 viviendas, por ejemplo, había dos o tres contadores solo. O ninguno, mira, yo sé de una finca, no sé de más, pero una, que cuando hicieron las obras de los muros y eso, trabajadores un viernes por la tarde se fueron y el lunes llegaron y había 17 contadores encima del muro que estaban haciendo. Los 16 de los vecinos y el de la escalera. Y tienen luz todos. Ahora ya no viene Iberdrola hace mucho tiempo que... Es que un jefazo de Iberdrola nos dijo en el ayuntamiento de Licante, con Luis Díaz Alperi, Sonia Alegría, que ellos por 300 euros no se molestaban. Como nos pagamos los demás, ellos ¿para qué se van a molestar? Relátanos, Celia, cómo es la convivencia en esta situación. ¿Vosotros os sentís amenazados? ¿Estáis conviviendo? Sí. Antes se decía ahí mafias, lo ha dicho también Mario. ¿A vosotros os amedrentan? Yo he estado amenazada mucho tiempo. Yo saqué lo de la ocupación ilegal en mi información, salió, salía mi nombre, mi cara, me dio igual, pero luego me amenazaron. ¿Cómo? ¿Cómo? Como que me iban a quitar del medio. Cómprame dos pisos, ponlos a mi nombre, digo, no, te voy a comprar tres. Y cuando quieras vienes, si vienes de cara, ven solo. Si venís 14, pero solo, cuando quieras vienes de cara. Ahí sabéis quiénes sois, que son cada uno, ¿no? Claro, ahí nos conocemos todos. Es que ese es el problema, Andrés, cuando una vecina valiente denuncia estos hechos, estamos hablando de que va a afectar a un negocio, para muchos, muy rentable. Entonces, claro, cuando a un delincuente tú le intentas tocar su negocio, su negocio ilegal, su actividad delincuencial, evidentemente se va a revolver. Pero la respuesta ante todo eso es la dejadez, de nuevo, de las instituciones, que está obligando a ser los vecinos, los propios vecinos, los que tengan que dar la cara frente a los delincuentes. Cuando lo que había que hacer es echar a todos los ocupas por sistema, principalmente de las viviendas públicas tuteladas por la Generalitat Valenciana, y devolver la tranquilidad con más presencia policial, también lo hemos comentado, y con un control también por parte de trabajadores sociales, que hoy en esos barrios prácticamente ni existe. Lejos de eso, Mario, lo que hizo el Gobierno con esta pandemia fue proteger precisamente a quienes están dentro de viviendas ocupadas, a todo el mundo, unos perfiles por otros, porque probablemente no nos parecería mal a los que estamos en esta mesa que se protegiese a determinadas unidades familiares en determinadas situaciones concretas, pero se hizo una moratoria que vencerá dentro de unas cuantas semanas y que probablemente se renueve con algún otro efecto legal. ¿En qué situación deja esto que estamos hablando? Pues bueno, cuando estamos hablando de que el Gobierno está blanqueando el delito por la compra de votos, porque evidentemente Podemos y el Partido Socialista, ahora tan radicalizado, tienen en los ocupas su nicho de votos, y hay que decirlo claro. De hecho, cuando llegan las municipales o las generales, y Célia lo puede decir, el Partido Socialista se dedica a visitar todos los barrios prometiendo ayudas y prometiendo que va... Y realmente no es así. Las instituciones están para ayudar a las familias, por supuesto, ante situaciones de necesidad, pero creo que el Estado, la Generalitat o el Ayuntamiento, tiene herramientas suficientes para diferenciar lo que es un ocupa que ha entrado ilegalmente en una casa, o una mafia que actúa y que luego revende o suba arrienda, de una familia que ha estado alquilada en una vivienda de un propietario, que por causa de la pandemia o por cualquier otra causa ha dejado de pagar. Por supuesto que hay que ayudar a esas familias a que puedan seguir teniendo un techo. Como que hay que cubrir a ese propietario que también tiene derecho a recibir un alquiler por el arriendo de su propiedad. Hay que proteger tanto a la familia como al propietario. Esa habría sido la decisión correcta, es decir, vamos a hacer una moratoria para que continúen aquellos que están y nos hacemos cargo de los gastos que generen. Los que tengan un contrato de alquiler o cualquier otro título legal, pues obviamente ayudar a ese propietario a que pueda seguir manteniendo a esa familia, pero claro, hay más votos de los delincuentes. ¿Por dónde hay que empezar, Mario? Ahora que ya llegamos al final del programa. ¿Por dónde sugieres que habría que empezar? Ya hemos dado algunas de las claves que pasan por varias escalas de las administraciones públicas, pero por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Alicante, ¿qué se podría empezar a hacer? Pues mira, en primer lugar, más presencia policial para disuadir, porque las ocupaciones van muy rápido, en cuestión de un día se te meten y cuanto antes se denuncie hay más posibilidades, que no está garantizado ni mucho menos. Más trabajo en los barrios principalmente de la zona norte o también la zona de San Antón, que está creciendo mucho la ocupación. Que se vuelque más el Ayuntamiento con esos barrios, que son vecinos que pagan impuestos y que no son ciudadanos de segunda, que todo lo que hay más allá arriba de la Plaza de Toros no son ciudadanos de segunda, son alicantinos que pagan sus impuestos y que tienen los mismos derechos que cualquier otro vecino. Lo que no puede ser es que los tengan absolutamente abandonados. Que tú cruces la Plaza de Toros hacia arriba y parezca otra ciudad totalmente distinta. Eso es a lo que no hay derecho. Y en tercer lugar, nosotros reiteramos la petición al señor alcalde, a Luis Barcala, que lleve a cabo ese convenio que anunció Abumbo y Platillo con el Colegio de Administradores de Fincas para ayudar a las comunidades de propietarios a lidiar con esta situación. Bueno, Celia, ¿cuándo fue la última vez que os reunisteis con el concejal, el alcalde o alguien del equipo? Pues con el alcalde, que fue una elección en marzo. Abril del 19. Bueno, por abril. En abril, pues creo que estuvo en agosto de ese año. Yo tengo allí por lo menos cinco peticiones de reunión con él. No da la cara. El ayuntamiento primero tiene que controlar sus viviendas, que tiene un montón de viviendas. Las de propiedad municipal. De propiedad municipal. Y aparte tiene viviendas que les han embargado a los vecinos de suma, suma municipal, y las tienen de ocupas y alquiladas. No el ayuntamiento, pero el que se ha metido de ocupas las ha alquilado. El que se ha apropiado de esas viviendas las tiene alquiladas. O sea, que tú me tiras a mi alcalde porque no puedo pagar. Y luego la dejas ahí cerrada para que se meta el que quiera y negocie con ella. Pues, Celia, muchas gracias por haber venido. Espero que este paso al frente que das al venir a los medios de comunicación no te genere problemas. Yo no tengo problema. Yo ya soy muy mayor. Y muy valiente. Muchas gracias. Porque hay que vivir en Juan XXIII para decir lo que tú estás diciendo. Esto se puede decir desde cualquier otro lugar y no pasa nada. Pero es verdad que, como estamos diciendo, probablemente esto a Celia le genere algunos gritos en mitad de la calle, algunos reproches de estas personas que, como tú dices, Mario, ven peligrar su negocio ilegal que tienen con esto de la ocupación. Gracias, Mario Hortolá, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante. Muchas gracias. Gracias, Celia. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Nosotros vamos a seguir hablando de un tema peliagudo como es la educación. Las familias de la pública y la concertada se manifestaron, se concentraron el pasado sábado para reclamar a gobierno y a Generalitat que les permitan elegir la educación para sus hijos, la elección de lengua, pero también el modelo educativo. Y para decirle a la ministra Cela que los hijos no son del gobierno, que son de las familias. Hablamos de eso a continuación. Nuestras APAS han afrontado la difícil tarea de representar, acompañar y animar a sus familias de divulgar e informar durante esta etapa, de coordinarse con equipos directivos, de contribuir a la mejora del funcionamiento de los centros, y todo ello sin poder desempeñar su labor en los centros docentes o debiendo cumplir unas restrictivas medidas. Las comunidades educativas han realizado un ímprobo esfuerzo por hacer de los centros educativos entornos seguros que contaran con las debidas garantías sanitarias. Los equipos directivos han redoblado esfuerzos. La labor del profesorado en primera línea de batalla ha sido encomiable y nuestros hijos e hijas nos han dado a todos una verdadera lección con su ejemplo de adaptación, fortaleza, ilusión y motivación para visibilizar muchas de las inquietudes y reivindicaciones que durante el complejo curso que ya está acabando hemos recibido, para que se oiga nuestra voz y sobre todo para que mejore la educación que merecen recibir nuestros hijos e hijas. Por todo ello ha llegado su momento, el momento de nuestro alumnado, de nuestros hijos y nuestras hijas. No podemos seguir permitiendo decretazos y leyes educativas. La educación es ahora el momento de defenderla. Hoy traemos diferentes puntos de los cuales vamos a reivindicar y seguiremos luchando en beneficio de nuestros hijos. Si a un pacto educativo nacional, no queremos los LOE, no queremos más leyes. Cada cuatro años no puede cambiar la educación. Sí a la derogación de la ley 4.2018 de plurilingüismo. No queremos imposición en la lengua vehicular. Queremos el valenciano, pero también el castellano. Y este es el tema que hemos propuesto para esta segunda parte del programa. Me había puesto la mascarilla para recomponer otra vez este plató, recibir a los invitados que nos van a hablar de este asunto, del derecho a elegir de las familias, de la ley de plurilingüismo, de la LOMLOE y de esa intención del gobierno de decidir, de tutelar a las familias y no dejarles esa posibilidad de elegir cómo se tienen que educar a sus hijos. Ya les están viendo en sus pantallas. Rafael Laraujo es secretario técnico de CONCAPA. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido, muchas gracias. Bien hallado, gracias. Por aguantar con la mascarilla, te la puedes quitar, y por la rapidez con la que hemos hecho este cambio. A este otro lado está Sonia Terrero, que es la presidenta de COVAPA, la Confederación de Familias de los Colegios Públicos en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Sonia? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aguantar con la mascarilla y te la puedes quitar. Muchas gracias. Muy bonita la mascarilla que llevas. Gracias, gracias. No sé si hasta qué punto situaciones como la del sábado, esas imágenes que estábamos viendo pertenecen a la concentración de este pasado sábado, que habéis retomado después de un año y pico de parón por cuestión de la pandemia, se reactiva, digo, no sé en qué punto estamos, porque el gobierno no paró, Rafael. No, no. ¿Continuó legislando y continuó...? Bueno, yo creo que en la concentración del sábado teníamos claro cuáles eran nuestros objetivos. Lo primero era recuperar el tono después de un año de pandemia. Sabíamos que a lo mejor la fecha no era la más idónea, puesto que coincidía con un puente y demás, pero nos veíamos en la obligación de difundir por redes sociales, de empezar a estimular al colectivo, de que no podemos permitir que haya una educación impositiva por parte del gobierno, donde se están coartando todas las libertades de las familias, y creo que es una buena ocasión para decir alto y claro que queremos una educación sin imposición, donde las familias puedan elegir modelo educativo, lengua vehicular y otros muchos campos que hasta el momento la administración no nos permite realizar. Para contextualizar, Sonia, lo que estáis pidiendo es algo tan sencillo como que tú puedas elegir a qué colegio, más o menos de los que tienes opción en tu zona, puedes llevar a tus hijos. Exactamente, los padres tenemos esa obligación y esa obligatoriedad de buscar el mejor centro adaptado a nuestros hijos y a nuestras necesidades, y no creemos que sea oportuno el que alguien nos lo imponga a otro centro, o que al final te veas obligado a llevarle a un centro donde no tienes los recursos que tiene que tener tu hijo. Por lo tanto, nos parece una incoherencia total, y por el lado que decías de que la consellería no había parado hasta el día de hoy, ese es el problema. Las familias sí que nos hemos visto obligadas a parar por el COVID, pero la consellería no ha parado. La consellería lo que ha hecho es utilizar la pandemia y el tiempo de COVID, de que sabían, que no podíamos decir ni movilizarnos, justamente para basar la educación en decretazos y en leyes, sin consenso de nadie, sin estudios previos y siempre perjudicando a la educación, por ende, siempre perjudicados nuestros hijos en este aspecto. Por lo tanto, había que salir. Hay criterios de elección, como estamos hablando del derecho a elegir, tanto la lengua vehicular, como decía Rafael, como el modelo educativo, criterios de elección de centro que me dan la sensación de que no son los mismos los que utiliza el gobierno, en este caso el gobierno valenciano, y las familias. Pues sí, exactamente. Nosotros el criterio que debemos de buscar y siempre pensar es, por ejemplo, un niño con necesidades educativas, no todos los centros tienen la adaptación que necesita ese crío, no todos los centros tienen esos especialistas que deben de tener cada niño. Esto solo hablando ya de necesidades educativas especiales. Por lo tanto, no entendemos que se hable de inclusión cuando lo único que nos hacen es excluirnos de la educación de ellos y excluir a nuestros hijos de realmente donde mejor les pueden tratar y atender. Bajo a esa inclusión que ellos llaman, nosotros lo único que vemos es un despropósito, una manera encubierta de decir que van a cerrar la educación especial, una manera encubierta de no tener especialistas, pero a la vez estarnos diciendo que se van a derivar a esos niños o darles saltas a niños de educación temprana para que se vayan a centros ordinarios en los cuales no tenemos los especialistas ni las horas de dedicación que necesitarían nuestros hijos. Por lo tanto, ¿la inclusión dónde está? Ese es un punto muy importante. Uno de tantos, de los varios que estáis reivindicando con estas protestas, porque es verdad que bajo esa apariencia de inclusión lo que hay en realidad es un retroceso. Así es. Donde se está mezclando a niños que necesitan, que de verdad necesitan, unas atenciones especiales. Rafael, como ha dicho antes, no me habéis puesto la parte que yo he hablado, pues te voy a decir que me la cuentes aquí, porque, Rafael, tú hablas también de que el gobierno está aprovechando, y también el conseller Vicente Marsá está aprovechando esta situación para adoctrinar ideológicamente a los alumnos. Sí, yo estoy absolutamente convencido de eso. Es una obsesión desde el minuto uno del señor Marsá y de su equipo, y lo estamos viendo. Y está transmitiendo la concertada, estamos realmente preocupados por todas estas medidas, pero creo que lo tienen que estar absolutamente todos los padres. Cuando vemos leyes en las que el castellano es eliminado de la tabla, cuando vemos que se están creando unidades de cero a tres años para que todos los niños pasen por la enseñanza pública sin que se tenga opción para después ir a la enseñanza concertada. Estamos viendo cómo desde la LOMLOE van a señalar los inspectores con criterios absolutamente subjetivos. Entendemos que las familias en este proceso de inclusión que estaba hablando antes Sonia han sido absolutamente eliminadas. Ahora la administración se atribuye el interés superior del menor para tomar decisiones por encima de la patria potestad de los padres. Esto ya es el límite al que podemos llegar. Esto viene a abrazar aquella pretensión de la ministra Celá de que los hijos no son de las familias, que son del gobierno. Y me parece que es un paso muy grave. Sonia y yo hemos debatido en las mesas de padres con la administración en numerosas ocasiones y lo tienen absolutamente claro. Y los padres no vamos a dar un paso atrás. Los hijos son de los padres, tenemos la responsabilidad de educarlos y no vamos a permitir que la administración tenga una injerencia de ese calibre en la educación que queremos para nuestros hijos. Yo sé que vosotros tenéis claro el concepto. Tampoco ni siquiera los hijos son propiedad de los padres. Pero sí que es verdad que los padres tenemos la obligación de tutelar y de buscar lo mejor para nuestros hijos, que siempre lo haremos con muchas dudas. Pero te voy a contar una situación que me parece especialmente grave. Mira, cuando un niño de necesidades educativas especiales se le evalúa, a los padres solamente se le utiliza como fuente de información. El hecho de que un padre pueda aportar otros documentos para enriquecer la valoración, la administración no lo considera como algo determinante. Al final lo que vale es el criterio de la administración y hace firmar a los padres una autorización en la que, en el caso de no estar de acuerdo, prevalece el criterio de la administración por encima del de los padres. Todos esos padres me parece que tienen el derecho de poder decir alto y claro que su opinión y lo que se va a hacer con sus hijos está por encima de una deliberación con la que se puede estar o no de acuerdo. Y a todo esto, Sonia, imagino que habéis intentado, no sé si os habéis reunido con responsables de la Consellería de Educación, con el secretario autonómico, con el propio conseller... Bueno, aquí realmente hay algo que nos indigna que es haber pedido ya por activa y por pasiva reuniones con nuestro presidente, Chimo Puig. Creo que es el presidente de todos los que vivamos en la comunidad valenciana y digo creo porque a día de hoy seguimos sin poder reunirnos con él. Es una excusa detrás de otra y cuando quieres pedirle amparo, ya que ves que la consellería no hace nada, vamos a pedir amparo al máximo, al superior y que veas que no te quieren recibir, pues es muy vergonzoso para mí que el presidente de la comunidad valenciana no reciba a las familias en ningún momento, que delegue en otras personas que al final no tienen criterio o que no te pueden ayudar en nada. Y por parte de la consellería que decir, el señor Marsa sale en las fotos muy guapo cuando inaugura un centro, pero luego ni está ni se le espera. Muy guapo tampoco, ¿eh? Bueno, es por decir algo, no quería yo entrar en... Hay que poner las cosas en su sitio, con todos los respetos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí que es cierto que al final, a la hora de tomar decisiones y a la hora de ser crítico o duro con la comunidad educativa, es el secretario autonómico, Miquel Soler. Marsa delega siempre lo malo en el secretario autonómico. Él solo queda, como queríamos hacer bien, queda de bonito, ¿no?, en las fotos, pero es que no vale la foto. Es que a mí no me vale que vaya a ponerse en una foto a la hora de un acto de inauguración o a la hora de abrir un centro nuevo. Sí, señor, pero ¿dónde está usted cuando hay un centro que lleva más de 17 años en barracones? Ahí es donde tiene que estar, no en esa foto. Vaya usted a sacarse la foto donde están las necesidades. Vaya usted donde lo necesitan los docentes. No deleguen sus funciones, como han estado haciendo durante todo el tiempo de pandemia, delegando las funciones en los equipos directivos, en los ayuntamientos y en las familias. A pesar de que lo que más me molestaba eran las familias y la primera norma que se pone en los centros educativos ante el COVID es expulsar a las ampas de los centros educativos. Ya lo decía, ahora en esta nueva andadura del blog, ese mes compromiso que han creado esta semana, Vicente Marsal ha tomado más poder todavía. Y ya lo decía cuando tomó posesión del cargo, que iba a transformar la sociedad valenciana y a través de la educación es precisamente la herramienta más potente para la transformación. Lo está intentando, vamos a intentar que no lo consiga. Pensamos que se pueden apropiar de las aulas porque es cargo público, pero no le vamos a permitir que se haga con los patios y menos con la calle. Quiero destacar una cosa que ha dicho antes Sonia. El problema no es que nos hagan caso o no, es que todo decreto, orden o resolución que ha sacado el señor Marsal, ninguno ha estado consensuado con ningún sector de la comunidad educativa. Y además tumbada también por el Tribunal Supremo. Es que es el único camino que nos están dejando. El recurso ante la justicia, el pedir medidas cautelares, el denunciar ante los tribunales este atropello a los derechos fundamentales. Pero a pesar de eso RQR siempre ha buscado cómo burlar. Lo tenemos con el decreto del plurilingüismo. La justicia se lo tumbó y acudió a una ley que por tener la mayoría en las Cortes Valencianas logró sacar adelante y luego por diferentes causas el resto de partidos políticos por unas cosas o por otras no han sido capaces de... La dejaron aprobar. Exacto, no han sido capaces de enfrentarse a ella. Pero insisto, ningún sector de la comunidad educativa ha sido llamado para consensuar, para proponer, para negociar, para intentar llegar a un acuerdo, lo cual es un claro ejemplo de imposición, que es como está funcionando la política. E incluso se han inventado el foro educativo, que le llaman ellos. Para mí será siempre el foro educativo, porque si queremos basar la lengua, como ellos dicen, vamos a basar las dos lenguas que tenemos y la riqueza cultural que podamos tener. Y en este aspecto lo que son las mesas, los órganos colegiados más importantes que tenemos, que es el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana o las mesas sectoriales, tanto de padres como de docentes como de más, de sindicatos, justamente es lo primero que también han ido anulando y dándole prioridad a ese foro educativo. Resulta que en ese foro a lo que vamos es realmente a que nos digan ya las decisiones que han tomado. Sí, luego nos dicen, bueno, no, os hemos dado el turno de palabras, sí, pero ¿de qué ha servido lo que hemos pedido? ¿De qué ha servido lo que hemos dicho en la mesa? Si realmente ustedes ya vienen con la decisión tomada y es más, hay muchas veces que, por ejemplo, salimos a lo mejor de ese foro educativo a la una de la tarde y a la una y diez ya están los medios puestos. Por lo tanto, ¿usted ha tomado consecuencia algo o ya lo tenía todo preparado? Ya tenía la nota de prensa preparada. Así es. Aquí estamos hablando de varios problemas a la vez que convergen todos en la educación de los más pequeños. Por un lado la LOMLOE, esa nueva ley del gobierno de España, y por otro lado también estas intenciones del gobierno valenciano de manejar la educación a través de la propia ideología de los partidos políticos que ostentan el gobierno. Y uno de los puntos importantes es la lengua. Como estás diciendo, Sonia, el valenciano está generando un problema donde no lo había. Así es, exactamente. Además, no había ni exenciones tan grandes como para llevar a cabo una ley de plurilingüismo. Era más el sentarnos todos en una mesa, el reflexionar y realmente con especialistas, con basar una ley, en tal caso de hacerla, en pedagogía y en el aprendizaje de nuestros hijos, pero realmente algo bueno y útil. Lo que no podemos hacer es pasar a la imposición total de una ley y que los primeros que además exalten esa ley sean los tres que la han hecho. Y una ley no puede estar hecha por tres y para tres. Y además es digno, ¿no?, esto. O sea, ¿cómo podemos llevar a cabo una ley en la comunidad valenciana en la cual ni los castellano hablantes ni los valencianos hablantes la queremos? O sea, es algo muy significativo, ¿no? Por otra parte, te he escuchado decir a ti muchas veces que sí queréis que vuestros hijos hablen valenciano. Exactamente, valenciano sí, castellano también. Y por supuesto nos encanta tener esa cultura y esa riqueza de lengua, ¿no? Todo lo que tenga la lengua valenciana, pero cuidado, no quitemos la lengua castellana. Porque el problema surge en las materias en las que se está introduciendo el valenciano. En asignaturas troncales. Hemos escuchado en ocasiones incluso a profesores de la zona de la Vega Baja decir que han tenido que bajar el nivel educativo. Es que es el sistema, o sea, el sentido común el que está faltando en todo esto. La lengua materna, la lengua vehicular, es sin duda el conducto de mayor fiabilidad para el aprendizaje. Y la comunicación más fluida. Y la comunicación y el desarrollo, sobre todo temprano, entre los cero y los seis años, es el que hay que estimular. Lo que no tiene sentido es que una comunidad o una zona de la comunidad no tenga capacidad de elegir su lengua vehicular y se le imponga una lengua ajena a su lengua materna para aprender en los primeros años de vida en lenguas, o sea, en materias troncales como puedan ser las matemáticas, la lengua, el inglés. Es decir, no tiene sentido alguno. Pero es que además estamos generando un freno a que la gente pueda venir a esta comunidad a poder desarrollarse no solamente laboralmente, sino familiarmente. Yo tengo ahora el caso de unos amigos argentinos que han llegado, han pedido una inscripción en el colegio y sobre el valenciano no le dan solución ninguna. El año que viene tendrá que estudiar asignaturas troncales en un idioma que no es el suyo porque la administración no tiene contemplado la posibilidad de garantizar el derecho como ciudadano español que habita aquí a poder estudiar en un idioma. Y ese es un tema particular, pero de esos en la Vega Baja hay muchísimos, en Torrevieja, en Orihuela, en todas las ciudades de la Vega Baja, donde hay familias que se han educado hablando castellano que no tienen reparos a aprender en valenciano, pero que se está produciendo un fracaso escolar en sus hijos porque les están imponiendo estudiar historia, matemáticas y otras asignaturas así en valenciano. Así es, y no solamente como dice Rafa, el problema no solamente lo tiene la gente que viene de fuera, el problema lo estamos teniendo es que nos están expulsando de nuestra propia comunidad porque al final mucha gente de la Vega Baja va a matricular a sus hijos en Murcia. ¿Por qué? Porque evitamos ese conflicto que tenemos ahora mismo con el problema de la lengua. Y luego por otro lado es vergonzoso que después de que nos han abandonado a nuestra suerte, a nuestros hijos, porque durante la pandemia no ha habido presencialidad total, recordemos que es un derecho fundamental la educación, así se regodeaba la consellería de decirlo, y cuando llega el momento el derecho fundamental pasa a desaparecer y abandonan a los niños, sobre todo de secundaria, sin darles esas clases presenciales y sin atenderles. Y no solo les vale con hacer ese daño durante un curso y el trimestre anterior, sino que al próximo curso lo que le van a hacer a nuestros hijos es que en secundaria se va a vehicular asignaturas troncales, como bien decimos, no solamente en valenciano sino también en inglés, sin una preparación, sin haber recuperado todo lo que han perdido durante el tiempo de la pandemia. Esto es el futuro educativo que van a tener nuestros hijos, esto es un abocar al futuro, al fracaso escolar, al absentismo, al abandono totalmente de los estudios. Y lo más grave que estamos viendo al final es que realmente nuestros hijos ni van a aprender la materia, ni van a aprender la lengua, por lo tanto es un conflicto que está habiendo. Probablemente este sistema no le genere problemas a los alumnos de zonas del norte de la provincia de Alicante, de pueblos de la provincia de Valencia o Castellón, donde sí que se han habituado a hablar en valenciano. Pero si les da exactamente igual, lo que menos les importa son los alumnos y su formación. Bueno, lo estamos viendo. Ahora pueden pasar de curso con todos los suspensos que... Con un 4. Da exactamente igual. ¿Cuál es la penalidad? ¿Dónde pedagógicamente se justifica... La falta de competitividad. ...esa actitud o esa manera de evaluar? Pues en una única intención, el enmascarar y ocultar el fracaso escolar. Saben que la imposición del lenguaje va a tener una repercusión muy negativa en los resultados y va a aumentar el fracaso escolar. Y la manera de ocultarlo y de engañar a la sociedad no es más que decir aprobados para todos. Oye, Rafael, en algunas ocasiones habéis equiparado esta situación, esta inmersión lingüística a la situación que ahora está viviendo Cataluña. Es que nace con los mismos principios y con las mismas bases. Lo tenemos, claro. No se respetan los proyectos lingüísticos, se prometen cosas que después no se cumplen, se impone cada vez mayor porcentaje, no se deja capacidad a los claustros de poder elegir lengua vehicular porque el territorio ya viene determinado con anterioridad y al final lo que nos encontramos es la misma situación de Cataluña. Se están instruyendo jóvenes que vayan después en esa línea, ¿no? Sin duda. Además, es que parece que cada vez que hablas en defensa de la libertad de la lengua vehicular eres enemigo del valenciano. Y hay que dejar una cosa muy clara. Tanto Covapa como Concapa queremos que cada territorio tenga capacidad libre y real de elegir lengua vehicular. Que exista la capacidad del que quiera estudiar valenciano, se respete su decisión y pueda hacerlo en valenciano tanto como el que decida estudiar en castellano y quiera estudiar en castellano. Algo que no está ocurriendo. Hay gente que quiere estudiar en castellano que se le está imponiendo estudiar en valenciano porque la administración así lo considera. Y después hay un problema añadido que también estáis denunciando en estas concentraciones que es el del acceso a la función pública. Está pasando en muchos ayuntamientos. Habla castellana, Orihuela, Torrevieja, Elda, Villena, SACS, ASPE... En muchos lugares donde... Eso ya ha pasado en Baleares. La experiencia de esta imposición del requisito lingüístico, que no se considere mérito, ha excluido a muchos grandes profesionales de la comunidad autónoma. No estamos hablando de personas que necesitan la lengua para su trabajo, sino que... Los que ya están. Médicos, jardineros, personal de informática, jueces, técnicos, mecánicos... Yo leí una ocasión, no sé realmente quién es el autor, que no hay mayor frontera que un idioma. Y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en la comunidad. Cualquier persona que venga de fuera, la gran preocupación que tiene no es la vivienda, no es solamente el trabajo, es la lengua en la que se le va a exigir tener que trabajar, que no está preparada. Y que luego es muy gracioso, ¿no? Porque realmente, esto ya con los profesionales, pero a nivel estudiantes, lo que nos manejan, ¿no? A la hora que vas a pedir una exención como padres o el alumno quiere esa exención al valenciano, lo primero que te intentan meter en la cabeza para que no lo hagas es, perdona, es que te estás jugando tu futuro, porque al final el niño no va a tener ese futuro que desea. Y claro, nosotros, yo siempre lo digo, ¿no? No, anecdóticamente, pero detrás de la ley 4.2018 viene el contrato ya de funcionariado, porque es que no entendemos esa amenaza. Y aparte, lo que entendemos es que si nuestro hijo ha de ser funcionario, que sea funcionario del mundo, no que se encierre realmente en una comunidad valenciana y no pueda salir fuera a trabajar en el funcionariado. Sí, el argumento es que te dan la llave para abrir la puerta que ellos mismos te han cerrado, ¿no? En ese momento. Antes de terminar, Isabel Montaño tenía una pregunta que hacer para exponer y darle la vuelta a toda esta charla que estamos haciendo. Así que le voy a dar paso, Isabel, a esa reflexión y pregunta que quieres hacer a nuestros invitados. ¿Qué tal, Andrés? Como estáis comentando, el pasado sábado las familias de La Pública y La Concertada salieron a las calles a protestar en contra de la Long Law y la imposición del valenciano en las aulas, reclamando el derecho a elegir el modelo educativo para sus hijos. Aunque tal y como está la situación, parece que ni el gobierno ni la Generalitat Valenciana los van a escuchar. Por eso, aquí va mi pregunta. ¿Por qué creen ustedes que estos padres de familias quieren intervenir en la educación de sus hijos y no dejan que sea el gobierno quien marque las pautas? ¿Por qué tienen que ser las familias las que decidan? Pues, precisamente porque creo que no hay nadie que demuestre más amor a sus hijos y más preocupación por su futuro que los padres. Y como bien decía él antes, realmente los niños son de los padres, no son de la ministra Cela. Y si la ministra Cela se quiere apoderar o el gobierno se quiere apoderar de nuestros hijos, que también se acuerde cuando nuestros hijos no tienen para comer, no tienen libros, no tienen un centro digno, que se acuerden para todo. Pero los hijos son nuestros y nadie mejor que los padres para decidir el futuro de nuestros hijos y que los que realmente nos vamos a preocupar por lo mejor para ellos seremos nosotros. Por eso y por ello vamos a seguir luchando, reivindicando y defendiendo con uñas y dientes siempre el futuro educativo de nuestros hijos. Rafael, ¿por qué las familias son las que tienen que decidir y no confiamos en que sea el gobierno el que diga bueno, venga, vamos a dejarlos todos en manos del gobierno? La pregunta es, ¿qué interés tiene el gobierno en ejercer ese poder? ¿Por qué decide a qué médico lo llevo? ¿Decide qué tratamiento se le tiene que dar ante cada una de las circunstancias que se pueda encontrar? ¿Por qué ese empeño del gobierno en ingerir en la educación y no en otros temas? Pues porque hay una intencionalidad política. Igual que yo soy responsable de mi hijo y cuando hay una circunstancia puedo ir al médico y escoger médico y hospital y pedir segundas o terceras opiniones, en el mundo educativo exactamente igual. Creo que tengo el derecho de elegir a qué colegio, qué modelo educativo, qué tipo de enseñanza y cuando hay un problema poder pedir la intervención de otros profesionales y poder decidir sobre mi hijo porque soy al fin el responsable único en el caso de que haya algún problema. Si soy responsable cuando hay un problema déjeme que yo gestione para que no lo haga y no interfiera mi labor. Pues muchas gracias a los dos por haber venido a este programa. Espero que la próxima vez, bueno, hablemos más profundamente de la educación, que ya toca, de la educación pública porque al final decimos también, la educación concertada es educación pública también. Es privada concertada, subvencionada con fondos públicos. Exactamente, son empresas privadas que además ponen su talento a... Y nos hemos dejado un punto que quiero aprovechar para decir, el apoyo a los centros de educación infantil que juntos con los centros de educación especial y atención temprana tienen un futuro realmente preocupante. Desde luego que sí, que pusieron en marcha iniciativas innovadoras que se las está pisando el gobierno valenciano con eso de las aulas de dos años y todas estas cosas. Espero que la próxima vez hablemos de las bondades que son muchas de la educación, de los proyectos innovadores que hay en los colegios públicos, en los colegios concertados, que otras veces lo hemos hecho, Rafael, aquí en este plató. Hemos hablado de todos esos proyectos y de... Yo creo que con COVAPA y CONCAPA hemos empezado a recorrer un camino conjunto con el respeto a las diferencias que podemos tener y creo que el resto de sectores de la comunidad educativa deberían aprender que de la colaboración, del trabajo en equipo, siempre pensando en la educación, la pública y la concertada deben de ir siempre de la mano. Pues os emplazo a otro día para hablar de la educación especial, la educación infantil, la FP, cuáles son los proyectos que se están poniendo encima de la mesa y cómo están trabajando esos profesionales de la educación que nos consta que están muy inspirados. Gracias, Sonia. Muchas gracias, Rafael. A vosotros. A ustedes también, muchas gracias. Nos volvemos a poner la mascarilla para salir de aquí. Ya saben, cuídense, no se confíen demasiado en lugares interiores, la distancia de seguridad y la mascarilla es lo mejor. Luego ya saldremos a la calle y también con distancia nos quitaremos la mascarilla. Hasta la próxima semana. Cuídense. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.